Mira, yo cuando ya me lo confirman ya tenía una mayoría de edad, ya había escuchado yo historias locales, anécdotas y más familiares. Hay un punto de verdad, o sea, el escepticismo siempre va a estar cuando hablamos de temas de este tipo, ¿no? Paranormales. O sea, el hecho de que me gusta escuchar porque me apasiona, porque soy fan del terror, pero llegar a creerlo, dije, pues probablemente sí, probablemente no. Pero hay un punto, amigo, donde, híjole, yo de hecho te lo platiqué y va a estar en historias embrujadas. Lo que me llevó a indagarme o a entrar en esta búsqueda del conocimiento, pues fueron tantas historias, pero sobre todo la que me marcó, que ya todos conocen lo que viví con mi abuelo. O sea, yo creo que sí existe la brujería. Creo que existe muchísimo charlatán también, obviamente, pero dentro de lo que cabe, considero que hay pocas personas que llegan a tener el uso de la alta magia y poder hacer tanto cosas buenas como cosas malas. Y no sé si llamar desafortunadamente, me tocó vivirlo muy de cerca. O sea, cosas que cualquier escéptico obviamente va a pasar por alto, pero yo hablo por mí cuando digo yo vi materializar un fetiche de un cuerpo de un familiar. O sea, yo vi el momento en cual se materializa de la nada y ver cómo esta cosa todavía que sale, que era como del tamaño de esto, ver cómo era rojo y ver cómo parecía como que tuviera un corazón y lo ponían en un punto del piso. Y veía cómo se iba moviendo a otro. O sea, eso de verdad me voló completamente la cabeza, me hizo cuestionar tantas cosas, porque es cuando te das un golpe de realidad y te cae como balde agua fría, decir que estoy viendo, o sea, mis ojos que están presenciando. Lo principal es que, a ver, no entra y no sale de cabalidad. ¿Sí me explico? O sea, sí pasa. Te lo digo por experiencia. También hemos estado en sesiones espiritistas con aportes. Los aportes son materializaciones de objetos. Sesiones espiritistas tal cual y como te he platicado, que son sesiones que van guiadas en cinco o seis personas. No es como la sesión huiga, es sesión tipo victoriana. Y cuando yo tenía clases de espiritismo con el profesor Caprileses, asistí a dos que hubo materialización. O sea, sí, sí hay cosas de la nada que surgen de la nada y que se materializan. Y esta es una de ellas. ¡Guau! ¿Qué es eso? Es una especie de relicario. Ok. Tremendo, amigo. ¡Guau! A ver, tiene una especie como de... No me acuerdo cómo le llaman, pero es un concepto religioso de un... Como un rosario, pero muy pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tienes un nombre. Tienes un nombre porque creo que las cuentas representan cada día de la semana o algo así. No me acuerdo. Son diez, ¿no? Son diez cuentas. Es un denario, creo que se llama. Denario. Ajá, creo que es ese. Sí, exactamente. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Sí, son diez cuentas. Sí, 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 sí. Esto, esto la gente diría, no, está limpio, güey. Cuando yo lo tomé, o sea, yo no lo tomé, mis manos estaban al rojo vivo. O sea, esto fue... De sangre, me imagino. No, rojo vivo me refiero caliente. Ah, ok. Esto salió, esto salió de una sesión espiritista que realizó Capriles, está una de tantas, déjame decirte algo. Paco Arias me conoce. Yo estaba en la caridad de, güey, te voy a encontrar tu choro, te lo juro. Fue de ese, justo me acordaste del concepto de decir, puta, güey, que estoy viendo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Esta cosa cayó del techo, así. De la nada, güey, de la nada, así. Y lo mejor de todo es que estábamos todos en blackout. Tenía cámaras arriba, tenía cámaras abajo. Vieron todo. Estábamos, estábamos con cámaras, güey, teníamos cámaras en night y ya estaban como un poco ciegas porque no había como mucha iluminación. Estábamos en blackout y a mí me tocó ver el punto rojo del techo, güey. Pero yo lo vi como un puntito así, güey, así como cuando traes una candela de cigarro, así. Y se empezó a hacer grande, 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 grande y hasta dije, ¿qué es eso, no? Y ahí voy por radio y les digo, a ver, chécame en el techo, ¿qué onda? Porque estábamos en un piso y arriba tenía gente, ¿no? Pues aquí está normal. Y uno de ellos sí me dijo, se siente como calor, hace como mucho calor. Pero en la parte donde estaba el investigador no había nada. O sea, les decía, está todo normal, pero sí hace mucho calor, punto. Bueno, de donde corresponde. Ajá, la temperatura de donde correspondía el techo. Esta cosa empieza a verse como brillosa, brillosa y se cae. ¡Guau! Y cayó en rojo vivo. Tan rojo vivo que cayó que la agarré y me quemó con los dedos. Tremendo, güey. Yo lo que te digo en ese sentido es, yo hoy me sigo. ¿Para qué onda con ese like? ¿Qué pedo? Yo hoy, no estamos en vivo, güey. Yo, mira, yo creo que es esto, güey. Yo hoy, a los años que tengo después de haber estudiado con Capriles, que fue en el 2008, del 2008 al 2011, yo hoy no me puedo explicar. Todavía no me lo explico y todavía lo tengo en mis manos, claro. Tremendo, güey, tremendo. Fíjate. No sé. Es de esas partes de la brujería real, o sea. Si te interesan los fenómenos paranormales y quieres verlos desde el punto de vista más escéptico, objetivo o mejor aún, de análisis preciso, ¿qué esperas para integrarte a las matrículas de los agentes de negro? 13 dólares mensuales, simple y sencillamente vas a tener acceso a los archivos en desarrollo de investigación o incluso los concluidos. Y por si fuera poco, poder discernir un poco más acerca de nuestras hipótesis, posiblemente teorías. Esto todo lo puedes hacer directamente en agentesdenegro.com, las matrículas de los agentes de negro te están esperando. Algo sucedió la noche del viernes 3, en compañía de la Sociedad de las Pesadillas y de Raisa Rebeldes. Tanto su equipo como el equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal tuvimos un acercamiento un poco más directo, ante lo que podríamos nosotros presumir ya estaba clasificado. Una manifestación que jamás se nos va a olvidar. La convocatoria para que se unan a los agentes de negro, vía matrícula en su plataforma digital, agentesdenegro.com No, la palabra que tú tienes muy arraigada, que dices, este, el locus pocus, el espectro patronus, este, no, hablamos, hablamos de la brujería real, alta magia, llevado al conocimiento, ¿no? Es que te lo estoy platicando porque no está alejado de la realidad en el concepto espíritu. Claro. Porque muchos de los altos magos, o sea, si nos vamos al genérico común, el alto mago, el necromante o necromante. Este, alquimista, el alquimista, el palo mayombe, el que quieras de toda la faz de lo mágico que se pueda conocer, requiere la comunión, la comunicación o la intersección de los espíritus. De un espíritu, claro. Sí, o sea, al final de cuentas es el tener, yo le digo de una forma bien curiosa, o sea, bajar la información de la nube, información que no encuentras en libros, en internet, sino la información que te brinda un tipo de deidad espiritual, un santo, dependiendo de la religión. Bueno, fíjate que es curioso porque esto lo hablé en un capítulo de una parte de la religión del Congo, donde ocupan mucho los tambores. Nosotros vemos en los rituales los tambores que es algo muy peculiar, ¿no? Están unas personas danzando mientras otros están tocando y en el grupo de personas que están en esta sesión espiritual que no parece, pareciera más como una banda que está tocando, hay una persona que es la que hace el contacto. Es impresionante. Lo impresionante empieza desde el significado del tambor, cómo nuestros sentidos se van alineando a la frecuencia que va emitiendo el tambor, haciendo que la persona que se va a prestar funcione como el portador de la información y cómo su cuerpo, su mente se van alineando a un tipo de frecuencia para que éste al mismo tiempo entre en un estado alterado de conciencia. Cuando esta persona baja, por ejemplo, entran en el estado de conciencia para tener contacto con una deidad, lo curioso es que esta deidad no es la que le da la información directa, porque hay otra... Gracias. Gracias.